Buenas noches a todos, muchas gracias por venir. Bueno, me tocó presentar esta noche especial, Día de Lluvia, ¿no? En un momento, nos la vimos, no llegamos, no llegamos. Bueno, es una noche muy especial porque se presenta un disco, un disco muy especial también, de una persona a la que yo particularmente quiero mucho, y seguramente ustedes también, escribí unas palabras, una cosa cortita, que abre el disco también, y me siento muy honrado por ello. Y se lo dedico desde ya, a Nidia, ¿no? Y esas palabras son las siguientes, dice así, El león de sus ojos clavó en nosotros su profundo mensaje sabio de amor, de patria, una suave brisa constante, refugio de almas. Fuiste, sos, y serás. Un baúl abierto, un faro que guía, un corazón que solo da y no espera. Gracias. Gracias. Gracias.